Sí, hermoso, una barbaridad. Una barbaridad después de 50 años. Yo te imaginás que yo tenía 17 años para jugar. Yo jugaba en primera edad, 16, 17 años. Era una locura. ¿Entendés? ¿Qué te acordás del momento? ¿Cómo era hasta el entonces que en la liga no hubiera clásico? Yo era muy joven y no lo notaba eso, ¿me entendés? La gente la que hacía todo el barullo. Vos sabés que nosotros teníamos un técnico, un tal Bermúdez, vino de Rosario. Nos concentró en la estancia de 12. Nosotros no sabíamos lo que era una concentración. ¿Me entendés? Hubo algunos que se fueron a la miércoles, se dispararon, se asustaron. Un tal Luqui, un centrofobo al que teníamos, que era de los quirquinchos. No lo podíamos encontrar. ¿Viste? Lo habían vuelto loco. Y después cuando fuimos a la cancha y vimos, yo, a mí, ¿me entendés? Me dice Eduardo Bermúdez, me dice, Carlos, ¿está asustado? No, le digo, ¿de qué? Dice, ¿no viste cómo está la cancha? Dice, ¿cómo está el gozo? Bueno, y vinimos 10 y media, 11, ya estaba la cancha hasta que explotaba. Era una cosa impresionante. ¿Qué te acordás de las horas previas, de cómo viviste esas horas? Bueno, yo no me, o sea, que no lo asumía, ¿me entendés? No era un tipo que estaba asustado, que no quería jugar, que no quería cosas. No, yo, no. Los otros, no te olvides que Argentino tenía un equipo de tipos mayores que nosotros. Nosotros eran medio, viste, jóvenes. Yo, por demás, de joven, ¿me entendés? Yo era el más joven de todos, me parece. Y ellos ya venían con un equipo armado, venían bien. Argentino venía bien. Y, pero no era un partido para perderlo nosotros 2 a 0. No era para perderlo, ¿me entendés? Para aquellos que por ahí no vivimos en esa época y estamos acostumbrados a ver uno o dos clásicos por año, ¿qué le podés decir? Porque, bueno, me imagino que a vos te marcó eso. Y, bueno, te quiero decir, yo después de un tiempo dejé de ir a la cancha, no me gustaba la forma de que se juega. Antes jugábamos diferente, ¿me entendés? Yo le tiraba, yo era más armador, me gustaba, ¿me entendés? Y le tiraba a Panicelli, pero Panicelli disparaba por la punta, era una bala. Y mi hermano era otra bala, ¿me entendés? Y llegaban y tiraban centro atrás y eran, si no la metíamos, le pegaban el palo, ¿me entendés? Y yo lo veo jugar ahora y me quiero morir, yo me quiero morir, te lo juro. Hasta la AFA, lo de AFA, me quiero morir. Yo no puedo creerse que juega el fútbol así.